Y después ya el otro objetivo es el 51. Obvio, pero bueno. Está duro. Está duro para llegar. Pero bueno, vamos a cara a bancarlo. A ver, ¿cuáles van a elegir el coach? No lo tiene que ver el chat. Claro, pero ya no anotó ninguna de las que pidió anteriormente. No, bueno. A partir de ahora entonces, chat. Proceda, chat. A mandar trap alegres. Nada más. Trap alegres. Para que reaccionemos. Insisto, trap alegres. Mickey Faye dice sacar a Coquini Cunco. Gorocho dice grande Villegas. Pero grande Villegas. Estamos, sí, yo también estoy como con... ¿Vos dormí bien o no? Anoche sí, pero estuve haciendo cosas hoy. No he parado. Desde el lunes hasta hoy no he parado un segundo. Ok, bueno. ¿De qué hablan? Estamos eligiendo un trap... Chill. Alegre, no chill. Ah, perdón. Alegre para escuchar. Gorocho dice estamos bien de Bad Bunny. Nemias, estamos bien de Bad Bunny. ¿Qué es el tema intro de la clásica, de este programa? De estamos bien. No, de este no, de estamos bien. Te corrijo. No, yo es de... Es que dijiste de este programa. Ah, tienes razón. Y dice... Estamos bien. A mí el que más me gusta de Bad Bunny es... ¿Cuál es tu plan? Cuando quieras tú me dices y nos vamos de aquí. Nadie tiene que enterarse que te lo metí. Pero solo dime... ¿Cuál es tu plan? ¿Cuál es tu plan, mami? ¿Cuál es tu plan? Y nos viene de aquí. Sí. A ver, ¿qué más? Ya no te quiero ver de Pablo Chile. Aportan. Tú no vives así. Aguante, Villegas. Villegas. Tienen que votar Trapa Alegres, amigos. Vamos en este domingo. Igual se va finalizando ya lo que es este programa de la Conquisa. Han llegado cinco donas amarelas que les agradecemos de corazón. Y a los que llegaron con las azules, con las celestes, con las verdes. Muchas gracias. A Farid. Espero a Farid. Espero que la hayan pasado muy bien. Yo estoy muy contento de hacer este programa. Hoy, la segunda vez de esta semana. Literalmente, los siete días estuve haciendo programas. Retweet. Bueno, el sábado... Ah, no, claro. Dice la Conquisa. Qué boludo. Bueno, Villegas Capo dice... Adrián Cruz, tranquili... Tranquiliquilón. Sí, no sé qué pasó, Anthony. Se bajó. Pero yo creo que la gente no sabe que estamos en vivo. Pero estamos en lo que tenemos que estar igual, ¿no? Yo soy Team MES. Yo también. Si somos un millón, bueno, somos en lo que tenemos que estar. Si somos tres, somos en lo que tenemos que estar. Son etapas. Bueno. Igual, quiero que sepan, el fin de semana que viene va a ser domingo. Si es que hay Conquisa. Si es que hay, el domingo va a ser. Porque el sábado juega San Martín. No vamos a llegar. Ah, bueno. Bueno, bueno. Bueno, coach, ¿tenemos qué encuesta? Tengo... Estamos bien. Adán Cruz, Natanel Cano Arriba. No sé si uno más. Ya no te quiero ver de Pablo Chile. Ah, bueno. Esa creo que es Trapa Alegre, creo. PBE mandó esa. ¿Está confirmado eso o es... Veremos qué pasa durante la semana. ¿Qué cosa? Lo del sábado. No, está confirmado. Juega San Martín. Ah, ok, ok. ¿Cuándo salió el comunicado, Nahuel? Hace unos días ya que el sábado se fue a San Martín. Bueno, pero... ¿Ah? The after. No hay un pedo. Bueno. No, no, no. Cuando te vas a la una o morrangar, no, no tiene sentido. No, no, no la veo yo. Ok, ok. A la una, ¿cómo te la una? Y sí que no me voy a un sanguchito antes. Pero aquí, en vivo. Bueno, no, no, no. Está bien, está bien. Listo, listo, listo. Yo no la veo. Ok, perfecto. Grande, con 15, dice Gorochu. Somos los que somos y estamos los que estamos. Exactamente. 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 Bueno, pueden votar ya, gente. Así sea, este será el último. Aguante, Ciruja, dice Juan Román. Aguante. Yo tengo que votar uno acá. Bueno, ya lleva 10 votos. Yo, ¿sabes qué? Va ganando ampliamente el Nata, ¿no? Ampliamente. Se acerca igual, por ejemplo. No, no se acerca, pero estaba, ya no. No, va último, mirá. Bueno. Estamos bien, va segundo. Y Natana del Cano va primero. Vote, gente, vote, 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 vote. Igual creo que hay una tendencia irreversible. Ya no va a cambiar esto. Y bueno, procedamos. Juan Román dice, estamos bien. Bien, Katy manda caritas. Aquí en Cancún son las 8 p.m. Ok, acá están por ser las 10, 9 y 52, para ser preciso. No hayas confusiones. 9 y 52 p.m. O 21 y 52. ¿Así es o no, Alfri? Sí, señor, Cunco. Sí, Pepe, querido. No. ¿Qué? ¿Qué? Yo soy consumidor del mariscal, de picante. Te voy a hacer más preciso todavía. Son las 21 y 53, 17 segundos. Muy bien. Cosa que no haya confusiones. Va. Es, escuchá. Segundíame a mí también. No, pero escuchá. Sí, chasca, pero escuchá. Es la semana 17 del año. Ah, mirá. O sea que van 17 fines de semana. Sí. Y van 13 con quizá. Y son 52 si llegamos al 50. Sí, más o menos entre 50 y 55. Bueno, hoy es 28 de abril, domingo. Hoy es 28 de abril. Está loco. Ya pasó abril, amigo. No puede ser. Ayer estábamos en Hogwarts. No puede ser. ¿Qué es eso? No sé. Donde yo hice mi cumple. Ah. No se ve que oficiaba la clase, cabrón. Abrazo grande. ¿Qué dirección es? Tenés que ir al andén 9 y 3 cuartos en King Cross. En Londres. Y te subís al tren que te lleva al Espresso de Hogwarts. Gracias, coach. Lo salvaste a mi amigo. Te lleva directo al castillo. Hay otro castillo igual. Piola también. Bueno, los estoy escuchando aquí en el barrio From the Hood. Brew. Curándola con los compas. Con Roman. Bueno, saludos. Saludos, saludos, saludos. Saludos de aguas calientes. Bueno. Gracias a Villegas que deja su dona amarela de nuevo la sexta del día. Gracias, Villegas. Así es, arriba la conquisa. Y vamos con la última, coach. Arriba de Natanael Cano. Uh, ojalá sea. Pa, 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 pa. Arriba. El tío de deportivo por si llega la muerte. Compárate en la luz de cada estado más fuerte. Escuchando, escuchando siempre. Arriba de Natanael Cano. Esta es la que son dos en una, se me hace. Son dos canciones en una. A ver, vamos a ver, vamos a ver si es un trap alegre, si cumple la consigna. El chat es el más pedido. Eso sí sé. Vamos a darle. Dale tiempo, dale tiempo. Qué linda troca. Que nos fuimos de casa persiguiendo un sueño cuando nadie nos miraba tan arriba. Tenemos los sueños y metas que nadie en el mundo vería. Porque somos así, porque nos tocó esto a nosotros vivir. Porque nacimos así, simplemente vivimos la vida, yo soy feliz. Vale, verga, lo que digan, yo siempre ando arriba. Cannabis activa, la que me domina, la que traigo encima, la que me tumba, la que me pone. Siempre viene arriba. El tiempo que pasa, lo quemo en la mente pensando en cosas que te haría. Yo a ti te comía si tú fueras mía, pero no importa, no te merecías. Dime tú qué vas a hacer, si mañana vas a querer volver. Tú bien lo sabes que yo no estoy bien, ni para cuentos el tiempo perder. Recuerda, yo siempre ando arriba, chambeando de noche y de día. Con toda la clica me miran festejando con botellas y con niñas. Ya dime si quieres estar conmigo, si mejor me voy. Y mejor me voy. Tus besos dicen que tú sí me quieres, pero tus palabras. Que nos fuimos de casa persiguiendo un sueño cuando nadie nos miraba tan arriba. Tenemos los sueños y metas que nadie en el mundo vería. Porque somos así, porque nos tocó, es pa' nosotros vivir. Porque nacimos así, simplemente vivimos la vida, yo soy feliz. Y esta no es la misma historia de siempre, ¿sabes? Nada. Y aquí somos Rancho Humilde, viejones. Sí, pensé que era la verdad. Dímelo, Crisos. Acá viene la otra. Sí, son pegaditas. ¿Le damos? Sí. Me pareció alegre la anterior. Es chill, pero es alegre. Claro, coincido. Esta puede ser más chill. Mano arriba a toda mi gente. Ahora todo se ve diferente. Desde que estás. Esta es más palestra. Sí, esta. Me miran bailando de repente. Cantando y gritando con ambiente. Desde que estás. Prende, prende, prende el vuelo. Mirando un mito en el cielo. Tirando las penas al viento. Prende, prende, prende el cerro. Tomando codeína con la clica. No lo vi venir. El tiempo se agotaba y se puso solo pa' mí. La esperanza que tenía la dejé vivir. Mano arriba a toda mi gente. Ahora todo se ve diferente. Desde que estás. Me miran bailando de repente. Cantando y gritando con ambiente. Desde que estás. Oh, sentí ese beat. Yo me podría ir a dormir con ese beat. Ah, tss, tss, ah, tss, tss, ah. Tss, 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 tss. No, es bello, bello. A mí me gusta mucho más la primera, claramente. Sí, 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 sí. Pero es como vos decís. Ha sido trap, chill y alegre al mismo tiempo. Sí. Bueno, piden mucho la de Estamos Bien. Ok, pero ha llegado una última aduana. Es verde, es verde, acua. Estoy, estoy, estoy. La hagamos y con esa cerremos. Cuando esté coach, ponela, así la presento. Gracias a todo el chat que está bancando. A Gorochu, a Coto, a Cati, a Gamaliel, a Miguel López, a Alfredo. Gracias, 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 gracias. A todos los que bancan este hermoso proyecto llamado La Conquisa. Que esperemos tengan muchos, que llegue a 50 programas de este año. Sí, sí va a llegar. Como vos decís, al 100 va a llegar. No, al 100 este año. O sea, si estamos al 100, va a llegar. Ah, 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 ah. Carabe para tos con spray. Algo bien, dice Gamaliel. Uf. No, no. Es el code, ¿no? El famoso code. No soy de... No soy de...